Hola familia, bueno, como sabéis hace unos días fue mi cumpleaños y me encanta enseñar luego los regalitos y todo eso para dar ideas y todas estas cosas entonces os quiero enseñar las cosas que me han regalado que la verdad es que estoy súper contenta no hay año que me queje de todas estas cosas al contrario, doy gracias de seguir cumpliendo años significa que estamos vivos, significa que, pues bueno, tenemos más tiempo para poder pasarlo con la familia para poder disfrutar y para poder estar ahí y vivir todas estas maravillosas cosas que nos da la vida tanto los palos como las cosas buenas pero bueno, vamos a quedarnos con las buenas y bueno, aparte de que celebré el día de mi cumpleaños pues con mi familia y recibiendo muchísimos mensajes y llamadas de gente que me quiere y a la que quiero pues os voy a enseñar los regalitos mi madre, bueno, mi madre me regaló esta camiseta que no se ve muy bien porque ya la llevo puesta pero bueno, esa camiseta este body que me parece súper chulo que sí, por cierto, lleva la etiqueta es que la pobre mujer no tuvo tiempo para comprarlo entonces fuimos y lo elegimos las dos así que os puedo decir perfectamente que, bueno, era una tienda de estas locales y esta camiseta valía 9,95 o 9,99 luego este body gris que me parece precioso y súper chulo ahora para el verano y todas estas cosas ahora para cuando empieza el calor y te empiezas a torrar literalmente y yo que soy súper calurosa este vale 9,99 también el body sí que es verdad que nos falta un peto que, bueno, me cogí un peto blanco de corto lo que pasa es que me lo fui a probar encontré mi talla, me la probé y tal le dije a la chica si me podía sacar otro porque a ese le faltaba un botón y no pudo ser entonces me dijo que me traerían otro y estamos a la espera de recibirlo pero bueno eso fue lo que me compró mi madre en cuanto a ropa pero es que luego me dio una sorpresa impresionante yo no pensaba que me fuese a comprar esto para nada y es que resulta que entramos en una perfumería y ahí sí que me dijo que, bueno, pues que no podía mirar y tal y acabó comprándome esto y esto es, de verdad, un estuche impresionante de Narciso Rodríguez que, bueno, yo es que antes usaba lo que era el perfume estuvo un tiempo, lo que pasa es que es bastante caro y mi madre me ha cogido la colonia porque es más fresca para ahora, para el verano y tal y bueno, va con un body milk una colonia para llevar en el bolso, chiquitita y la colonia, o sea, el frasco grande de 100 mililitros y la verdad es que me encantó o sea, fue un detallazo enorme es verdad que nos dieron además una muestra de la nueva que también huele muy, muy bien y nos regalaron también esta libretita que me parece súper gracioso además me ha gustado porque dice no te imaginas de lo que eres capaz piensa en grande y lo conseguirás y tengo muchas cosas en la cabeza que me encantaría escribir aquí pero, no sé estoy un poco un poco rayada, digamos, estos días pero bueno, eso es lo que me regaló mi madre la verdad es que súper agradecida encantada y maravillada porque bueno, es que la adoro y con mi tía me fui a comprar también ropa pero bueno, es que es algo súper normal en nosotras siempre que eso, pues yo por lo menos aprovecho para mi cumpleaños para poder ir y comprarme o sea, gastarme ese dinero en ropa y cosas que me puedan hacer falta y bueno, pues tengo una comunión a la vista a finales de mes y entonces estuvimos buscando qué ponerme para la comunión y como de verdad no había ningún vestido ni nada que me gustase o sea, que me sintiese a gusto con él pues optamos al final por pantalones estos de una tienda que se llama Tacto un pantalón, la verdad es que muy de vestir muy bonito que va a ver si lo puedo enseñar con el dobladillo abajo pero de verdad, precioso muy normalito este pantalón que le costó 15,99 con esta chaqueta que me encanta esta chaqueta que se lleva tanto, tanto, tanto que costó 20,99 y bueno, al día siguiente seguimos en nuestra búsqueda de todo lo que es el modelito entero para la comunión y mi tía, que se volvió un poco loca esta vez pues bueno, me llevó a otra tienda también de aquí del barrio y tal y estuvimos mirando pues qué poner para arriba entonces, vimos esta camiseta que nos gustó muchísimo que la verdad es que no se nota mucho pero es bastante arregladita tiene la espalda así como abierta y la parte de dentro es como blanquita y tal lo que pasa es que no era lo suficientemente arreglada aunque es una comunión y tampoco tienes que ir de punta en blanco no lo veía yo lo suficientemente arreglado como para la comunión y entonces me dijo que me la cogiese de todas maneras porque me quedaba bien costó 9,99 y al final conseguimos encontrar algo un poquito más decente y eso es esto me parece chulísima a ver lleva las mangas así y creo que con el pantalón y la chaqueta va a quedar súper bonito que la verdad es que la chaqueta es un poco tanto para vestir como porque es una comunión de tarde entonces igual en la tarde-noche sí que me puede hacer falta pero creo que con el calor que está haciendo no voy a pasar frío para nada pero bueno me gustó muchísimo y como era más arreglado me lo acabé quedando y este valía 11,99 bueno luego lo típico fui a casa de mi abuela me felicitó todo eso me dio mis estrenas porque mi abuela siempre me da estrenas ella no va a comprarme cosas porque sinceramente piensa que ya tengo una edad en la que soy yo quien debo ir a comprarme las cosas y no ella y bueno con lo que me dio y eso necesitaba renovar el tema de sujetadores y ropa interior y fui a comprarme uno sujeta un sujetador ¿habéis visto? o sea luego decís no, no tienes tetas es como mi cabeza prácticamente bueno pues me compré tanto uno en blanco sobre todo de estos así que los llevas o sea que los usas para llevar alguna camiseta o algo que no lleve o sea que no se tenga que ver el tirante tanto en blanco como en base que no os lo puedo enseñar porque lo llevo puesto y me gustaron muchísimo si lo compré o sea lo compré en tecenis y aparte de esto luego me regalaron el juego de los sims 4 que si diréis que fricada pero es que de verdad yo soy una fanática de los sims he sido una fanática de los sims toda la vida pero prácticamente toda la vida me encantan y bueno pues me hizo gracia y me hizo ilusión que me los regalasen aunque la verdad es que no sé a la vez me sentía un poco como de ya soy mayor para estas cosas ¿no? pero bueno da igual he estado ya probándolo he estado ya jugando y bueno sigue gustándome y sigue entreteniéndome que es lo importante y creo que el mejor regalo el más bonito el más impresionante el más sentido y bueno es que me lo comería con patatas fritas pues bueno pues fue Dani que primero tuve que reñirle un poco porque empezó a decir que iba a gastarse dinero en comprarme mi regalo y tal y él tenía pensado regalarme el juego de los sims cosa que cuando yo más o menos como madre me di cuenta de lo que pensaba hacer lo frené porque es un regalo muy caro que yo no quiero que se gaste su dinero su propio dinero de su hucha en una cosa así menos pues por un cumpleaños ni nada por el estilo y entonces le dije que no se preocupase que no se gastase dinero y que fuese algo más hecho por él o más sentido más personal y bueno me hizo gracia porque acabo yendo a comprar unos marcos que lo mismo yo como madre pues los pillé antes de tiempo y cuando los vi me extrañó un poco pero bueno hice como que no había pasado nada me hice la longuis pobrecito no quería quitarle la ilusión y acabó regalándome esto se fue a a sacar unas copias de unas cosas que había visto en internet que le gustaban lo que pasa es que el pobre no calculó las medidas pero bueno son estos dos cuadros vale que como veréis pues bueno es un folio que él ha recortado y lo ha puesto pero claro no calculo bien la medida de que le iba a sobrar cuadro para esto pero bueno lo arreglaremos lo apañaremos y me hizo mucha gracia porque bueno una de las cosas que pone en uno de los marcos es si después de esta vida volviera de nuevo a nacer una sola cosa le pediría a Dios que me diera la misma madre otra vez y en el otro pone madres hay muchas pero la mía es la más linda dulce y divertida feliz día mamá entonces me pareció tan bonito me pareció tan no sé tan personal y tan de él y tan de ese noble corazón que tiene que bueno creo que ha sido para mí el mejor regalo del mundo y si no hubiese más si solo estuviese este sería la madre más feliz del mundo y bueno después de todo este rollo de todas las cosas que me han regalado pues nada simplemente espero que os haya gustado que os haya parecido pues divertido entretenido que a lo mejor os haya podido dar alguna pista para algo que regalarle a alguna amiga a no sé a quien sea a vuestra pareja lo que sea y nada de verdad muchísimas gracias porque recibí muchísimos mensajes por parte vuestra sois totalmente un amor y un encanto pasé un día genial fue maravilloso siempre puede ser mejor siempre pero me quedo con lo que tengo me quedo con con todo lo que sentí ese día me quedo con todo lo que me han dado y bueno con lo que no se puede ver y nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por todo no me quiero emocionar y nada espero que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado le deis al like si no os ha gustado a los leones no pasa nada de verdad dejar por aquí abajo vuestros comentarios que os regalan a vosotros por vuestros cumpleaños que os gustaría que regalaríais no sé lo que queráis y nada que si os ha gustado el vídeo y queréis seguirme por redes sociales acordaros que tengo facebook twitter e instagram que os mando muchísimos besos que gracias por estar aquí gracias por suscribiros hay un botón os podéis suscribir si no estáis ya vale es gratis gratis y nada de verdad muchísimas gracias por todo y un besazo enorme